Hola amigos de Ascine Desde hoy comienza un nuevo proyecto para todos nuestros seguidores tanto nacionales como internacionales Hoy iniciamos con Vamos Ascine Para iniciar con Vamos Ascine tendremos noticias, trailers, lo más actual de las principales producciones del cine nacional e internacional Para iniciar les quiero compartir el trailer de la más reciente producción de Emma Watson, la película llamada La Colonia Vamos Ascine La película narra la historia de una pareja de jóvenes atrapados en el golpe militar de Chile de 1973 Daniel es secuestrado por la policía secreta de Pinochet Y Lena lo sigue a un área sellada en el sur del país llamada Colonia Dignidad La Colonia se presenta como una misión de caridad dirigida por el predicador Paul Schaeffer Pero en realidad es un lugar donde nadie puede escapar ¡Hey! 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 Ahora para hablar un poco de la actualidad de las principales películas que se vienen ahora en el mes de octubre Hablemos un poco de Misión Rescate, la película protagonizada por Matt Damon Luego de su presentación en el Festival de Cine de Toronto en Canadá La película no ha dejado de recibir elogios Ha sido muy comentada en las redes sociales Ha recibido muy buenas críticas por parte de los medios Entre las cuales tenemos algunas aquí en Vamos Ascine Voy a leerlas Una de las mejores del año por la revista US Una actuación imponente de Matt Damon IndieWire Un triunfo total Cinema Blend Es hora de que hablemos del próximo Oscar de Matt Damon Vanity Fair Estas son algunas de las De los comentarios que ha tenido esta Fantástica película que pronto tendremos en nuestro país Así que vamos a cine I'm the first person to be alone on an entire planet Mark Watney is accidentally marooned on Mars He realises the only way he's gonna get out of here He's gonna travel 3,200 kilometers To rendezvous with the returning vehicle I gotta live for 50 days inside a rover with marginal life support the size of a small van So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option I'm gonna have to science the hell out of this He has an epic journey to get to his point of departure And he has to tear the two vehicles apart To create one badass vehicle that can make it to the other side of Mars Our rover design is all-terrain based on agricultural vehicle With all-wheeled steering and all-wheeled suspension It has no traditional axle because of the ground So, wheels need to be able to do this independently We thought this was an advantage There is a functional picture vehicle Which is actually going to be running across terrain Very much like the surface of Mars On the deserts of Wadi Rum And perform For real Worked perfectly in Wadi Rum Perhaps NASA could take a page out of our design book Because they say, generally, they look to movies for new ideas NASA are going to really like this stuff I think they're going to say, can we have that and can we have that Now, before continuing with more trailers and news I want to give a shout out to all our listeners and lecturers in Colombia In Latin America, in Argentina A shout out to Maximiliano who collaborates in each edition of our series And a shout out to all parts of the world who are watching Let's go Pasando ahora a las series y a este fantástico mundo de la televisión Que cada día toma más fuerza Hablemos un poco de la nueva serie de AMC Fear the Walking Dead Spin-off de la famosa serie The Walking Dead Que nos va a contar en ese momento Cómo inicia todo el mundo de los caminantes De los zombies Y cómo va a evolucionar a esa supervivencia entre los mismos humanos Una gran noticia para todos los seguidores de esta gran serie Y del canal AMC Es que ahora podemos ver los capítulos en español Sin tener que esperar mucho tiempo para poder escucharlos en nuestro idioma latino ¿Qué pasa si eso de afuera entra aquí? Corremos La pared se calienta Ya sabes lo que hay allá afuera No nos podemos quedar aquí Alguien está en nuestra casa ¡Shh! ¡Salgan! 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 ¡Gradis! Nuevo episodio 13 de septiembre Fear the Walking Dead Solo en tu canal AMC Mucho más Y para recordarle a todos nuestros seguidores y a los fanáticos de las series Recuerden que en octubre empiezan las nuevas temporadas de series como Arrow, Flash Y para redondear un poco el tema Tengan en cuenta que en el próximo año se lanzará la serie Legends of Tomorrow Serie donde se reunirán los principales personajes de estas dos series, Flash y Arrow Y podremos ver como combaten contra un nuevo villano I started this alone And I had every intention of keeping it that way Had a plan Life had a different one And then things just got stranger What's happening to me? Partners? Partners But the hard, inescapable truth is that sometimes we're not enough Sometimes the world Needs a team You call this a team? A girl with wings and a past lives complex A deceased assassin A pair of criminals And a billionaire with more tech than he clearly knows what to do with I know exactly what to do with it Most of the time And I'm half a hero And my other half is combustible What you're up against is bigger than all of us Which is why it's going to take all of you His name is Vandal Savage He's been alive thousands of years He is immortal And commands the most powerful army the world has ever seen And what makes you think we could stop him? Because one day you do Rip Hunter I'm from East London Oh, and the future I'm a member of the Time Masters An organization charged with protecting history itself And in the future, as unlikely as it may seem You people become a team Well, those of you who survive at least Savage's evil spans the course of history So we will have to travel through time to stop him If that's the worst Savage can throw at us We got this thing nailed down Why did you say that? I can't imagine any kind of future where I'm a hero Well, you're not In the future, none of you are heroes You're legends So, you weren't dead Nope You were just Small You don't believe me All right Just Watch Y para finalizar este primer programa de Vamos a Cine Los invitamos a seguir leyendo cada una de nuestras ediciones Desde nuestro portal www.revistacine.com Seguimos en nuestras redes sociales Donde podrán encontrarnos como Revista Cine Y recuerden Vamos a Cine Y recuerden